Y ahora que tal gente, nuevamente yo soy su compañero, soy Miguel Efren, hasta que se vamos a seguirle dando a Rosy Neville 5, 5, 5, el 5 de la buena suerte, justamente donde nos quedamos en esta pinche mamada Ustedes entenderán Mi regocijo, no, no es cierto, cual pinche regocijo, no mames Aguantenme, nada mas de, estoy recargando Todo lo que tengan que recargar Y tu tienes 17 y nada mas tienes eso, entonces te voy a dar esto Para que no te agüites Y estamos ya todos felices y contentos Si, esta muchacha si Ay, en serio A donde tenemos que ir, quien sabe, por allí Porque justamente siempre acabo los capítulos cuando ya se va a acabar el capítulo Una ley del demonio, no se, lo que sea Ley vudú, en fin Ah, por cierto, no he limpiado mi teclado Perdón, discúlpame, pero esto no es así, algo así que lo hicieron nada mas un accidente El señor de los cuervos Un pinche brazo Toto, 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 tete a este cabrón Para que te abrazara Y te diga unas buenas pinches nalgado Toto, 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 ya pues Stop, tota, toto La música se escucha chida, pero... No mames, como los putos motonetos Quick Tiny Event, lo jodido de lo jodido Bueno, ya nos ayudaron Ya estaba aguitándome, sinceramente Ya me estaba sintiendo sol Man, am I glad to see you guys Delta Team Captain Stone Chris Redfield Shiva Thanks, Josh I owe you one You guys know each other I trained under Josh He taught me everything I know Shiva became little sister of the team Now, Shiva You must continue your search for Irvin According to the data we retrieved from the hard drive We believe he has moved on to the mining area There's more info inside it We'll follow after taking care of business here And keep your radio handy just in case Thanks, Josh Jason Qué moderno ¿Ves? Justo ya se había acabado el capítulo y yo estoy... Eh, maldiciones. En fin. ¿Qué? ¿Me tardé mucho en acabarlo? No mamen, pues ¿cuánto tiempo quieren que lo haga? A punto. Ya, dámonos hacia la reata, ya. No, que la chingada. A puto menú culero, oye. ¿Cómo si fuera un pinche imbécil? ¿Ah, no puedo combinar más? Ok, va. Estamos muy sedentos, la voy a... No, ya me la voy a llevar por lo pronto. Ok, vamos a recoger y... Pues listo, vamos. Ok, por aquí es como... Por donde entramos. De comillas. Yo ya puse... Yo ya dejé el puto mapa ahí. No sé si... Lo estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Un perro aún más grande. Es que es neta. Ok. A pesar de que uso toda puta munición del mundo. Meldas. Terminan jodiendo. No puede ser. Madelitos perros. Te digo que siempre los perros son de cuidado. Ahora. ¿Quién pone esas trampas? No lo sabemos. Más perros. No mames, ¿en serio? Va, 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 va. No. Efra, ¿qué chingados estás haciendo? Sean mamonés. Sean mamonés. Ya me quedé sin armas, hija. O sea, ¿es que es neta? Bueno, esto ya se acabó. Si no hay munición, tus pistas me las paso por los coñones. Si no hay mota, no hay... Perdón. Ok, vamos a tener que seguir a Irving por la... Por la mina. Y esto cada vez pinta más feo, porque ya no tenemos tanta munición, ¿eh? Y esa pincha parte para qué, oiga. Ah, mira. Un bicho. ¿En serio? Gracias. Te pincha izamos, hija. ¿Pero ahora para dónde? ¡El mapa! Pues quién sabe. Vamos a ver. Mira qué rico. Y justo la pinche rueda se acaba cuando ya habéis cumplido el... La hueá esta. Ah, pues sí pude saltar. Yo pensé que era como un tipo de puzzle que tenías que ir haciendo poco a poco. Y me di cuenta que no. Ni merga. ¡Ajá! En serio. No entiendo por qué no hay unos pasos para atrás, ¿eh? Así pasito para atrás, porque... Nada más para adelante, para adelante y... No, no, no. A mí se me hace que ya me pasé la escopeta, ¿no? Porque si te fijas... Este, tengo munición para la escopeta, pero nada más no me sale la escopitina. ¡Qué verga! Ya se me hacía raro. Bueno, vamos a usar este. Nos mantenemos al tiro aquí. Ah, por cierto. Hablando de mantenernos al tiro. Listo. Descender. Pues descender, vaya. Hace tiempo que no lo hacía, perdón. Espérate, puta. Si vas a... No, no. No tengo munición. Pues si me vas a cubrir, más vale que... Que te dé toda la pinche munición que tenga, ¿no? Pero ya me di cuenta de que no. De que no tengo munición más para ti. Vamos a dedicarnos en lo bonito, en lo lindo, en lo rico. Bueno, no tengo... Lo bueno es que me voy a escogir, ¿verdad? De la chingada. ¿Estás bien? ¡Oh! Ya estoy entendiendo la mecánica esta Entonces que ya no tengo nada de munición Toma pinche Robert Gullet ¡Muere! ¡Estoy muriendo! ¡No puede ser! ¿En serio? Usar, güey Bien Bueno, esta también es una pendejada, miren, ni siquiera nos está atacando Pero, no, no, mames Güey, sinceramente no le armas para esto Que yo hago pinches visiones culleras de No sabes ni para dónde dirigirnos En vista de que tú vas a estar sosteniendo la puta linterna, hija ¿Qué es este? Me la voy a dar mientras porque En lo que me pongo al tiro En lo que, en la lámpara, en la linterna, lo que sea Prefiero, este, joder un rato La, cegarlos un rato Y prepararme correctamente Como por ejemplo Ah, sí Ahí voy Vamos, vamos, vamos Por acá, vamos, por acá, vamos Por acá, por acá Bueno, primero acabo con este No puede ser Listo En serio, ya no tengo nada Estoy sufriendo, güey, estoy sufriendo Creo que con... Estas no desaparecen con una mamada esta Sí, desaparecen con una mamada esta No puede ser Me estaban dando una putiza Y eso que El juego está sencillo Dame, a lo que sí, dame esto Porque tú no estás haciendo ni madre Y yo estoy haciendo todo el trabajo Ahí estás, puto ¿Está muerto? No, no está muerto Bueno, debemos de admitir que la mecánica esta De pasarse la mina Está bastante interesante Nada más que sí me está jodiendo bastante ¿No? Pero sí está... Está chida, está chida Me está gustando La linterna y eso Y que pues básicamente No pueda atacar tu compañera Bueno, sí la puedes hacer Que ataque Pero de aquí a que ataques Me quedo sin linterna Me quedo sin visión Entonces prefiero Yo atacarse Indiscutiblemente Ya te vi, puto Ya te vi, morro Te vi Y te estoy dando Pan comido No entiendo a tu pinche grano De qué está hecho Ah, no tenemos señal de GPS Ah, interesante Si me ayudas a apuntar con tu lucecita No me no Sí, lo estoy haciendo con los dos dedos Es que me desespera estar a hacerlo Nada más con uno ¿Quién sigue vivo? Ahora sí, ya te voy a dar Bien, ya que tenemos Este, visión Chin Ya no le di suficiente munición A esta muchacha Verga Vente para acá Me caga que no Que no haya como que Un movimiento hacia atrás El peor es que ya no Ya no tengo Nueva munición Bueno, vamos a ir Por las minas Regresa Ay, hijo de la chingada Verga, verga, verga Ay, ya no se están dando Me voy a morir Usar Ah, huevos No tengo nada Bueno, ya van tres veces Que la matan Por mi culpa Oye, ¿yo qué quieres que haga? Yo pensé que eras Alguien así más chingona A punto A huevos Sí, ya, ya, ya Como sea A ver A ver, a ver Como tú las vas a usar Dámela Vamos a usar Pura pinche ganada Ahorita Listo Ok, te voy a dar estas Tómalas Muy bien Ok, va Va, va, va Estamos listos ya para el mal No tenemos nada de vida Atento con eso Sí, ya, ya Ya sabemos que A huevos A huevos ¿Ves? Ya los matamos Así de sencillo No, pues en vista De que no tenemos Nada más Porque las pinches Esas mamadas Que se ponen Son un puto truño Chiba Anganesh Bien Hay que movernos Hay que movernos Ah, hijo Vente, hija Vente, hija Vente, vente, vente ¿Qué importa? ¿Qué importa? Ahí descorta Nada más el chiste Es Es escondernos de esta mamada Porque Es la que más jode Ya a partir de aquí Mira Nada más un pinche Un 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 super Rifle Snipe 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 Listo Y Ya se acabó Ya se acabó La función No, aquí Ahí arriba hay uno Nada más que no lo veo No lo veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, culero? Ya estoy sacando la lengua De una No encuentro No, pero este es para abrir No, no, no Esto no importa No, este es para Para otra cosa Falta un culero Y no lo encuentro No, pues queje A ver Ya está Neta Eso era todo Ahí estaba Yo no lo había visto A ver si vamos a armar A nuestra compañerita Más puto dinero La música está todo Y ni hay acción Ni hay nada Imagínense que sí Está con todo Con todo La pinche acción Con el pinche juego Así de No mames Que En cualquier momento Me pueden matar Ahí estás Estoy dando la chingadera Esto No puede ser Ya Se acabó ¿Ya agarraste Tu munición? Sí, ya la agarraste Bien Vamos a ir Por la nuestra A esto me recuerda Pero la parte Ya Donde pasa Como que lo más Tético de recién Y ya se convierte Del 4 Ahí ya se convierte En todo En una acción Bien cabrana A ver Podemos No, no, no No, no Espérate, espérate Vamos a combinarla Con esto Creo que deberíamos Usarlo A huevo Ya estamos Completos Y Hielo La escopeta Me pasé la escopeta Bueno, mi pedo Ahora sí No es el primer juego De Resident Que se me pase un arma Esa es esta chingadera No sé cuánto Cuánto pinche dura Le damos con madres Pero Aún así No pasa nada Qué raro Que era por acá Ah, pues estamos En la mina Se supone que Pinche Estamos en la mina En serio Atento por si Revive con Con esa cosa Que es la que Jamás me Me trae cachondo En serio ¿Por qué tengo tanta? Y yo ya me quedo Sin nada ¿Verdad? Bueno De todos modos Tú me estás dando Bastante munición Así que Puedo aceptar Llamas de poquito Más de dos horas Que comencé a jugar Con esta mamada Y Está divertido Para ser un Resident Para ya saber Lo que nos esperábamos Que no iba a ser Una historia chingona No iba a ser Tal cual Un survival horror Sino un videojuego Completamente de acción Nada más de Matar Matar Y matar ¿Por qué todos Hablan así? Los enemigos De estos Los jefes Los malos No sé Ahora que un chingado Se le va a llevar Ah, la de la más cara De la de esto Se da falta que sea Jean No mames Va a ser Jean Chinga tu madre Succas 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 Hay algo aquí Que no nos queríamos ver ¿Qué es? Es una biblioteca Se llama Está hecha de papel Mira esto Ah Succas 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 ¿Qué? No se le puedo dar a... No se la puedo dar al compañero Ok, ya no estoy entendiendo aquí Qué pedo Bueno Quería darse a la OT muchacha ¿Quién me está disparando? ¿Por qué siento que la otra se la rifaba más? Ah, esta tiene solo un disparo Pero no sé, como que tiene más pinche precisión Ok, vamos a cambiar ahora sí de arma Estoy muriendo, ahora resulta Sí, estoy bien Ya no tengo nada Venga a su madre De verdad van a decir No mames, juegas pero culerísimo Hay algo de cierto en ello Neta, se lo quería dar ¿Cómo le puedo dar La otra pistola a mi compilla? Neta que te quiero dar una, chingao Así como que llega que A ver, voy a llegar A ver si puedo putear a alguien No podemos salir ya Eh, vámonos de aquí Ya que caso tiene Ya llegué culeros A la pinche fiesta ¿Cuál fiesta? Si ya todos están muertos ¿A quién le apuntas? Ah, ya vi A ver, ese pendejo Ni siquiera es capaz de Deja de eso Yo ni siquiera soy capaz De apuntar bien Ahí está Descartar No se la puedo dar A mi compañero Creo que fue muy tarde Para dársela A esta muchacha Que no Que combines Ahora si la usas Eso pasa por tratar De apelarme Todas las pinches balas Supongo que la puedo usar ¿No? Si, ah huevo ¿Y eso para qué? No se, de repente siento Al contrario La pinche música Me castra más La música Se escucha todo el tiempo Tú, tú, tú Dices No mames Pinche acción Pero No hay nada Güey Seguro Ha de haber Una forma De darle Un arma A nuestra Compañera No mames La llevas Nada más Con esa pinche Armita culera Pero ¿Por qué no le puedo dar La más jodida Hombre Ah, ya Putas pidieron pisar Pepito Pero Pepito Un poco pendejo Ahí te va Mira, vamos a hacer esto Listo Ahora sí Ganchete Ganchete Pinche vato Con los juegos Con los juegos Pero técnicos Ya muérete culero Me encanta el pisotón De este cagón Porque No putas vergas Mames Ahí está Ahí está Ay Dios Ay Dios Una de estas Una de estas cosas Así Ahí se me dedico Muchacha ¿Ella? No debería gastar De este tipo De este tipo De este tipo Muchacha En serio Necesito darte un arma Otra Otra arma Porque me estás cagando Con tu pinche Pistolita culera Que no matas Ni merca Con nadie Ajá Y luego Es que si Tenemos que ir Para acá ¿No? Aquí hay unas escaleras Cortadas Sí Ay No te digo Me pinche Unas putas equivocaciones Pero Voy a necesitar ayuda Para mover esto Y ¿Qué chingos usamos? Ayuda Ayuda No podría hacer Con una de estas No Neta que pensé Que ahorita Que me decían Vas a necesitar ayuda Para mover eso Yo dije No pues de seguro Una grúa Un aparato Algo así No Ahí la misma compañera Dijo No manes Estoy lleno ¿Neta ya estoy lleno? No Vas Mira Vamos a hacer esto Vamos a recargar En serio No hay una forma De darle esto A No Aquí cagada Bueno En fin A mi se me hace que estas de De la escopeta Ya me la pelé Y por mucho Eh Toma Te lo doy Uy Gracias Gracias cabrón Como me quieres Me das munición Que no sirve para nada Ni para nadie Ahora quien Ahora quien El señor murciélago Creo que ese es Batman Creo que ese es Batman Ah Nada más nos trajo la carguita Yo pensé que iba a tratar de explotarnos Una mamada de esas Que precisión de este wey Para dejarlo Cuando salió este videojuego Voy a buscar la fecha Si es cierto Y se las diga el próximo capítulo Un puto Batman cualquiera Combinado como con Se acuerdan cuando Cabo Terimón Ah no Este Cuando No me acuerdo Ah si Cabo Terimón era una evolución No oficial No bonita de Creo que estoy gastando Los balos al imbécil Si dicho Ah Era esquivar Vamos 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 morra Vamos morra Vamos morra Ah Minima de proximidad Hijo de tu pinche madre Ok Ya nos deshicimos de eso Pero A ver Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí Me estoy muriendo Debenos usar la plantita Justo cuando me estoy curando Ya estoy muriendo No mames Tiene veneno Que chingados tiene esta cosa A ver No entendí Ni madre No entendí Has muerto Bueno ya Es la primera vez que muero Las otras murió mi compañera Así que No vale A ver No te puedo dar un arma A ver Organizar Ah ves Si Si se la puedo dar Aquí Tesoros Bueno Tesoros me da igual Y pues parece que ya es todo Aquí que puedo comprar Más armas Nada más compras Porque pues Porque si no Supongo que Tesoros los puedo vender Nada más Aclarando No A ver Organizar Ya tengo dos mil Tengo catorce mil Tengo catorce Ah ya Catorce mil de dinero Que es Quien sabe Ah no me puedo No me puedo Puedo comprar una vez la escopeta Ya en vista de que No me la pude adquirir Si sabes que Me la voy a comprar Porque no mames Listo Va Yo creo que me la compro Y me la voy a A Cris Porfa La otra arma Ya se la di a esta muchacha Y listo Bueno vamos a ver que Que chingados Este Organizar Chingados Voy a dar A Cris Va Y a ti te voy a dar A ver si puedes Hacer algo Y listo Va Parece que estamos bien Parece A ver A ver A ver A ver Ya Ven Bueno me voy a ocupar Mientras esta Y ahora si Que se deje caer La chingadera La chingadera esta Ya supimos como Bien Bien Estoy lleno Estoy pinche lleno Ahora si Vamos Vamos Espérate Hija Espérate 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 Que raro Que la cagamos Güey No mames A ver A ver Espérate 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 Que estoy viendo Como Es que A ver Vamos Vamos a atacar ¿A dónde le tengo No sé Ni que chingados Tengo que hacer Ay Güey Güey Viene 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 No No puedes Recargar Y Moverte Si te mueves Cris No me enojo Si alguien me dice Cómo matar Esta pendejada No me enojo Que no entiendo Ni cómo serle Güey Ahí la pinche Granada De No me enojo Atácale, mamón O sea, ¿qué más quieres que haga? Ah, es Esquivar con la pinche F Ay, güey Una de ganas de ceguera Bueno No, GG No sé ni puta idea cómo se usan No sé cómo Ah, no En serio Qué pinche mamada Se me está haciendo más pinche difícil este mono que El mono final de Resident Evil Este, ¿cuál pinche Resident Evil? Ah, ¿sabes qué? Como te está siguiendo, deja, me voy para, a ver A mí se me hace que se le tiene que dar la cola a una mamada de esa Nada más deja, la checo Ah, bien Ay, ya entendí ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? Ay, güey Ya entendí por qué me seguías ¿Quién te sigue a ti o te sigue a mí? Ay, me sigue a mí Vamos ¿Por qué no te das tú? Ya entendí, ya entendí, ya entendí, ya entendí Necesito que sigas a tu Ah, es que estaba así a mi compañera Con razón En serio Me paso de mamón En las putas ubras culeras Ah, bueno Ya, ya Hasta ahorita ya le entendí más o menos cómo hacer Vamos a la mierda Putas madres no mames, pinche cosa más tardada Fue mi culpa Fue mi culpa, lo admito Creo, Cris, que debiste haber hecho eso desde el principio O sea, nos gastaste cuatro balas y gastamos nosotros minas de proximidad, minas de ceguera, granadas de mano, munición de escopeta, munición de pistola, metralleta, en fin Yo pensé No te puedes detener, culero Vino por nosotros Ya matamos al pinche vampiro Porque tiene que manejar bien vergudo el culero Cuarenta y tres minutos de chingadera Bueno pues chavos, espero que se encuentre Espero que les haya gustado el video Minimamente entretenido Los ocopayos de Miguel Efra Esto fue el capítulo número tres de Roseno del Siete Cinco, perdón, cinco Hasta luego Cuarenta y tres minutos Gracias.